hola que tal la banda como estan y bueno pues bienvenidos a este nuevo gameplay de destiny en esta ocasión les voy a traer el raro glitch que nos salió a nuestro equipo y a mi ayer haciendo el nuevo modo difícil de crota en la parte del puente ok el glitch se hace de la siguiente manera ya que pues si explico todo va a ser un rollazal ok entonces pues me voy a ir a lo que es ok empezamos la misión normalmente dos a la izquierda dos al centro y dos a la derecha cuando sale el primer porta espadas uno del centro o uno de la izquierda o derecha cualquiera de los seis lo va a tomar ya después de haber matado se va en el puente se va del otro lado del puente ya hecho el puente obviamente mata al enemigo de la espada y se pone atrasito de este pilar que tiene como una lucecita blanca entonces banda el que está ahí no va a ser absolutamente nada absolutamente nada hasta que pase otro compañero ok cuando salga el otro porta espadas cualquiera de los cinco restantes lo va a matar agarra la espada cruza el puente ya hecho el puente obviamente mata al enemigo y se pone atrasito de este pilar que está en frente de su compañero que igual es un pilar que tiene como una lucecita arriba estos dos bandas se van a apoyar entre sí el de la izquierda apoya al de la derecha y de la derecha apoya al de la izquierda porque algunas veces los enemigos les hace daño entonces para evitar muertes ahí se van a apoyar entre sí y así nadie muere esos dos van a estar muy seguros ahí van a eso sí se los prometo entonces los cuatro restantes van a el que está activando el puente o los dos que están activando el puente se van a salir por qué banda porque si se quedan ahí como ustedes saben pues los dos pilares que están del lado derecho o las dos cositas azules pues se van a poner rojas y si se ponen rojas pues todos vamos a morir entonces se quitan de ahí para que no se active el puente todos se quitan de ahí se van a matar tres banda yo recomiendo que se maten los que no estaban activando el puente se puede matar los que estaban del lado derecho izquierdo el que quede del puente banda el que estaba activando el puente se va al final al final en donde iniciamos la misión y ahí y van a ver banda que los enemigos se van a ir va a salir el porta espadas y a él no le hagan daño banda no le hagan absolutamente nada ni lo tomen en cuenta entonces van a ver que los enemigos se van a desaparecer y van a salir los ogros del otro lado del puente en donde están los dos jugadores que pasaron entonces esto es algo inusual porque supuestamente Bungie ya los había parcheado ya los ya ya habría solucionado ya había solucionado ese error pero no banda a nosotros nos salió sin querer se podría decir que de pura chiripa entonces pues nosotros no lo no lo habíamos captado muy bien de cómo es el glitch pero después de varios intentos pues vimos cómo entonces el glitch no lo pues no lo desaprovechamos lo aprovechamos matamos a bueno mi amigo mató a los ogros y pues así pasamos la parte del puente ok banda solo para entrar un poquito a detalle el que es el que se quedó solo del otro lado del puente en donde se quedó el que se subió hasta arriba hasta arriba su única función va a ser matar a los ogros esa es la única función matando a los ogros pues se pasa la misión del puente ok entonces yo recomiendo que se queda ahí que tengan la rompa y hielos a full muy importante banda eso sí quiero recalcarlo muy importante todos nivel 32 y armas a full si no tienen armas a full la verdad ni se metan tal vez algunos compañeros tengan niveles 31 y medio corren el riesgo que es la que mueran más rápido pero la verdad yo recomiendo mucho nivel 32 la verdad muy sinceramente nivel 32 ok banda ojalá que les haya gustado esta este pequeño glitch que nuestro equipo y a mí nos salió de pura chiripa no vimos cómo de repente salieron salieron los ogros y con nos sacara de 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 que y esta madre que pedo y pues vimos cómo nos bueno vimos cómo es y pues aquí se lo estoy explicando ustedes ok y no se olviden comentar suscribirse y calificar el vídeo banda si tiene alguna duda yo con gusto lo voy a contestar la duda y si se lo voy a explicar más detalladamente por escrito entonces yo soy marito gamer y nos vemos hasta la próxima banda